¡Audio cuentos mascotizados! Abuelo, ¿sabes por qué los loros hablan como nosotros? Hijo, realmente los loros no hablan. Ellos tan solo imitan sonidos, aunque pensándolo bien, algunos loros podrían hacer algo más que solo repetir. ¡Corazón parlante! Berta, una anciana de 83 años, vive con su hija María y su yerno Felipe, en un apartamento al norte de la ciudad. Ellos por su trabajo y sus relaciones maritales no le prestan mucha atención a Berta, así que su única y fiel compañera es una lora llamada Gladys. Esta es excesivamente parlanchina. ¡Berta! ¡Berta! ¡Hola, Berta! Cada palabra era aprendida y repetida incansablemente por Gladys. A veces se tornaba algo insoportable para la pareja, así que María y Felipe se sentaron a hablar detenidamente de la situación, pensando en vivir solos y buscarle un mejor cuidado a la anciana, ya que para ellos era imposible hacerse cargo. No, mi amor, definitivamente tu madre debe irse ya a un asilo. Felipe, ¿pero cómo puedo hacerle eso a mi madre? Pero mi amor, es más recomendable para su salud un lugar donde la puedan cuidar mejor. Además tú y yo estamos cansados del ruido de esa lora. ¡Berta! La pareja decidió hablar con Berta y contarle la situación. Cuénteme, niños, ¿qué quieren decirme? Mamá, usted está muy enferma, el corazón. Vamos a buscarle un sitio para que la cuiden más y la acompañen mucho. ¡Enferma! ¡Cuiden! ¡Corazón! ¡Enferma! ¡Ah, sí ve, doña Berta! No, ya no aguantamos, necesitamos descansar de ese ruido. Hola, mi Gladysita, ¿cómo estás? Mira, te traje algo de comer. De repente, empezó a sentir un dolor intenso en su pecho. Botó la comida y cayó al suelo. ¡Enferma! ¡Cuiden! ¡Enferma! ¡Corazón! Felipe se levantó de su cama con muchísima rabia y fue a buscar al ave. Iba con una furia incontrolable. ¡Ah, este animal no es acá al mal genio! Yo ya no soporto esto. Cuando entró a la cocina, vio a Berta en el suelo revolcándose. ¡Mari! ¡Por Dios! ¡Llama a una ambulancia! Reaccionó y pudo llevar a la anciana al médico y salvarle la vida. Desde ahí, la pareja cambió su opinión para tener y cuidar a Gladys. Pues gracias a ella pudieron darse cuenta a tiempo de la tragedia. Oye, abuelito. Cada vez entiendo más la importancia y lo valiosos que son los animales en nuestras vidas. Sí, hijo. Su amor es incondicional y su compañía es fiel y sincera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!